Un gusto recibir a todos los que nos escuchan a través del podcast, todos los que están aquí a través de las redes sociales en vivo. Pues hoy tenemos aquí, les quiero presentar una marca importante, una empresa importante que está con nosotros y es Tintorería Max. Y está con nosotros su director, que es un honor tenerlo por aquí, el director de franquicias de Tintorería Max, Raúl Jiménez, quien nos va a hablar de la empresa, cómo está en este momento y a quien recibo con muchísimo gusto. Mi estimado Raúl, no sé si me escuchas bien, muy buenas tardes, bienvenido. Te saluda Miguel Payares. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias y saludos a todos. Un abrazo enorme. Un abrazo. Creo que se está viciando un poquito ahí el audio, mi estimado Raúl. Y bueno, platícanos, permíteme decirle un poco a la audiencia quién es Tintorería Max. Bueno, es un grupo Max, es la empresa operadora justamente de las tintorerías. Tiene más de 240 unidades, 50 años de operación y bueno, están especializados en este sector. Una empresa destacada, importante dentro de su nicho. Y bueno, platícanos un poco más del contexto. ¿Cuántos empleados? ¿Cómo les ha ido en la pandemia para todos? Creo que fue una situación complicada. ¿En qué zonas del país se encuentran? Un poquito más del contexto de esta empresa, si nos pudieras ayudar, Raúl. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, antes que nada, deja comentarte que tenemos hoy en día, colaborando con nosotros, poco más de 1.400, casi 1.500 colaboradores. Y durante la pandemia, afortunadamente, no tuvimos que prescindir de plazas de trabajo. En ese tenor, tenemos presencia hoy en día en 26 estados de la República Mexicana. Y seguimos con metas de crecimiento. El tema de las tintorerías, que es uno de nuestros modelos de negocio, sigue siendo un negocio necesario. No cerramos, inclusive, operaciones durante la pandemia. Es un modelo de negocio que continúa funcionando y considerado como negocio esencial. Y bueno, pues apostándole, como siempre, a los proyectos de franquicia y, en particular, pues muy, muy encariñados con el tema de tintorerías Max. Excelente. Creo que está rebotando un poquito ahí el audio. No sé si sea algún sonido que se escucha de tu lado, mi estimado Raúl. Parece que está rebotando como el sonido. Si se pudiera bajar, excelente. Si no, no te preocupes. Platícame ahora, por favor, ¿cuál es la diferencia de valor principal? ¿Cuál es este punto diferencial entre tintorerías Max contra toda la competencia que, pues yo creo que está pulverizada, si me permites, así, dentro de este sector? Bueno, yo creo que algunos elementos, perdón, factores esenciales. Tú lo mencionaste muy bien. Uno, somos una empresa 100% mexicana. Dos, estamos recién cumpliendo los 50 años de operación, con el mayor número de unidades a nivel nacional en el giro de las tintorerías. Y yo creo que todo esto, pues nos ha dado una experiencia bastante amplia en lo que es el giro del negocio y lo que es el concepto de franquicia. De tal manera que hoy creo que cuando apuestas por un negocio como la tintorería, con una marca como es Tintorerías Max, apuestas por un negocio que ha sido probado y replicado por poco más de 240 ocasiones. Aparte, atrás de esto, bueno, viene la parte más trascendental. Yo creo que es atrás de la marca, es quién está y quiénes están. Para brindarte asistencia técnica de manera permanente. Ese es el secreto de una franquicia como el caso de Tintorerías Max. Una asistencia técnica muy sólida para el inversionista, para el franquiciatario. Y ahora que tocas este punto del inversionista, me gustaría preguntar cuál es el porcentaje de éxito cuando una persona abre una tintorería Max, cuáles son las previsiones que ustedes tienen, le va a ir bien, le va a ir mal, a cuántos de cada 100%. Si tuvieras ahí algo, cuánto cuesta abrir una franquicia como esta. Y también, cuánto han crecido en medio de toda esta situación de la pandemia. Bueno, nos dices, fueron bien tratados dentro de todo esto. Pero, ¿cuánto espera uno de crecimiento, de rendimientos? ¿Qué cifras hay detrás de ustedes? Correcto, con mucho gusto, Miguel Ángel. El rango de inversión de una tintorería, hoy en día, hablando de un local de 0 a 100, es de aproximadamente 2 millones 200, 2 millones 300 mil. Esto varía un poquito dependiendo del tamaño del local. Regularmente tomamos locales de 50 a 70 metros cuadrados. Y, bueno, es muy importante mencionarte que en este rango de inversión, el tiempo de recuperación es de 36 meses aproximadamente. Quiere decir que es un negocio, pues, que anda sobre un rango del 30 a 35% de recuperación anual, lo cual, hoy en día, es un buen índice de retorno sobre la inversión. Así es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el porcentaje de éxito? Como toda franquicia, como todo negocio, no hay un 100% de garantía referente a un negocio. Sin embargo, creo que traemos un porcentaje de bateo superior al 96% de posibilidades de éxito. Si nos vamos con datos que en su momento llegó a manejar la Secretaría de Economía, pues, las posibilidades con una franquicia, como es el caso de Tintorerías Max, aumenta o incrementa de 4 a 5 veces las posibilidades de éxito y permanencia, por lo menos los primeros dos años de operación, de 4 a 5 versus un negocio de manera independiente. 96%. Imagínese la audiencia que nos está viendo a quien quiero agradecer, si me permite, Raúl, 96% del porcentaje de bateos. O sea, tienen casi el éxito asegurado. Obviamente, como en todos los negocios, hay muchos factores, también tengan en consideración eso, pero es muy alto el porcentaje del éxito que ustedes tendrían al poner una Tintorería Max. Alejandro Gamboa, muchísimas gracias. Dice, siempre es importante ver florecer negocios en nuestro país, abre oportunidades invaluables. Gracias, Lauro González, Marta Claudia, Mario Esparza, Ana Yadira. Gracias a todos los que estén comentando. Y bueno, les quisiera, quisiera hacerte una pregunta, Raúl, en este mismo tenor. ¿Es necesario saber de tintorerías para meterse dentro del negocio? Normalmente el consejo es, métete en donde uno sabe. Si no conocemos de este negocio, ¿qué tan difícil, cuánta barrera hay para podernos meter ahí? ¿Qué otras facilidades? También te preguntaría, pues tal vez si no tenemos el ingreso completo, ¿hay algunas facilidades? ¿Cómo nos podemos ir acercando? ¿Hay formatos más pequeños? ¿Qué nos dirías al respecto? Claro que sí, con mucho gusto, Miguel Ángel. Bueno, es muy importante, déjame decirte que el 100% de los franquiciatarios que tenemos al día de hoy, ni uno solo tenía extero o como empresario de tintorerías, ni uno solo. Recordemos que el formato de franquicia precisamente lo que busca es acercar un modelo de negocio de acuerdo a las características del inversionista y a sus expectativas, del cual muy probablemente no tenga la experiencia, pero la marca, en este caso la franquicia que otorga esta marca, es quien debe de aportar, por un lado, la experiencia, el conocimiento y el continuo desarrollo de todo lo que es el proyecto de esa franquicia. En el caso de las tintorerías, toda la evolución, toda la manualización corre por parte de nosotros, por medio inclusive de capacitación permanente. Entonces, en ese tenor, para quienes desean invertir en un giro como es la tintorería o de cualquier otra franquicia, no necesariamente, en la mayoría de los casos, no se requiere contar con experiencia. Ahora bien, haces una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si yo como inversionista me intereso por el negocio de cuidado de las prendas, pero a lo mejor mi rango de inversión en este momento no es de 2.200.000, 2.300.000 pesos? Recordemos que Max, también desde hace ya muchos años, casi 20, dentro de su formato de negocio también tiene lavanderías. Las lavanderías van dirigidas a un segmento también de la sociedad bastante grande, con mucho potencial de mercado, pero representa una inversión sensiblemente menor. Estamos hablando que nuestro modelo de lavandería, sobre 1.200.000 pesos, tú montas una lavandería lista para operar al público de 0 a 100. Y por si esto fuera poco, Miguel Ángel, déjame comentarte que ahora en el contexto de la Feria Internacional de Franquicias, que es la próxima semana, el 2, 3 y 4 de septiembre en el World Trade Center, el primer evento en el sector después de casi 18 meses, nos complace compartirte que saldremos con un modelo de negocio que es básicamente para apoyar pequeños inversionistas que dicen oye, quiero poner una tintorería, pero no está en mi rango de inversión. Salimos a partir de septiembre con un formato que le llamamos prácticamente micro franquicias o micro tintorerías, donde tú pones el local, el mostrador, y nosotros nos hacemos cargo de procesar todo lo que tú tengas que recibir de tintorería o lavandería. Este formato de negocio estará disponible en la Ciudad de México y el área conurbada durante septiembre, octubre y noviembre, es un programa tipo, y con menos de 500.000 pesos tú montas una micro tintorería Max. Me parece importante que haya opciones. Está interesante y me está gustando, mi estimado. Se nos acaba el tiempo, pero a ver si en este minutito que nos queda me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Cuáles razones llevan al fracaso de una persona que adquiere una franquicia? Administración, finanzas, el lugar. ¿Qué son? Son varias, perdón que te bombardeé y sé que nos queda poco tiempo, pero ¿qué zonas del país hay oportunidad todavía en la Ciudad de México? ¿Todavía se permite? ¿Todavía hay lugares, hay zonas? Tal vez si tenemos una tintorería Max cerca, ¿a cuánto es el radio que sugieres que esté la otra? En cuanto al retorno de inversión, también ¿cuánto dinero se necesita para la operación? Si bien nos dices que en un plazo corto de tiempo se recupera el dinero, ¿cuánto se necesita al menos para estar operando mientras la franquicia está creciendo? Y si hay algún tipo de requisitos. Gracias, Miguel. Bueno, preguntas muy concisas. Tenemos disponibilidad en toda la República Mexicana, disponibilidad también en Centroamérica, que es un mercado meta que tenemos desde el 2019. Por el otro lado, en Ciudad de México, muy importante que mencionas, tenemos poco más de 120 unidades y sin embargo tenemos más de 80 puntos. En la sociedad donde se va a salir, es decir, mercado hay mucho. ¿Qué posibilidades, cuáles son los factores, perdón, que consideramos los principales riesgos que puede tener una franquicia como para que no funcione? Hemos determinado a través del tiempo que los dos factores principales para que un negocio de franquicia que ya tenga una marca posicionada, que esté bien cimentada, básicamente estriba en una mala selección de la ubicación, es importantísimo hoy en día la ubicación, y segundo y muy importante, es la correcta gestión de la franquicia. Y la gestión directa definitivamente recae en manos del inversionista. Nosotros aportamos la marca, la experiencia, el conocimiento, apoyamos en la búsqueda de la ubicación, pero por el otro lado, quien va a estar al frente del negocio todos los días, es el franquiciatario. Una mala gestión puede llevar, puede traer consecuencias no adecuadas para este negocio, y yo creo que para la mayoría de ellos. No sé si con esto alcanzo a responder las preguntas principales, que fueron varias, concisas, pero varias. Sí, tal vez solo me quedaría el tema de cuánto tiempo para pagar el personal, cuántos son los recursos que se requieren para, y cuántos meses aproximadamente para mantener la operación de una franquicia. Correcto. Nosotros tenemos estimado, tanto para las lavanderías como para la tintorería, un periodo de tres a cuatro meses para llegar al punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es cuando tú ya prácticamente con los mismos ingresos pagas todos tus gastos. Básicamente, lo que nosotros recomendamos es tener entre tres y cuatro meses de capital de trabajo, y este capital de trabajo lo integramos con la renta, con la luz y con la nómina, que son el 80% de los gastos de una tintorería. Estamos hablando de alrededor de 180, 200 mil pesos para estar cubierto tres, cuatro meses de operación, dependiendo un poquito de las características del local. Mi estimado Raúl Jiménez, director de franquicias de tintorería Max, la verdad, muy concisas tus respuestas, muy interesantes. Te agradezco muchísimo, no solo el tiempo que nos estás dedicando, sino también esta precisión en la información. Creo que para el público a quien vamos dirigidos es una información pues muy relevante la que nos das. Yo te invitaría, si me permites, próximamente para seguir hablando ahora del tema de las franquicias, algunos consejos, y la verdad es que te agradezco muchísimo tu tiempo y te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo, Raúl. Miguel, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Tengas buen día.